Buenas noches, bienvenidos a todos. Empezamos esta noche el ciclo de conferencias dedicado al quinto centenario del patronazgo de San Antonio Abad en Churriana, nuestro pueblo. Esta noche la primera conferencia que vamos a dar tratará sobre San Antonio Abad en la historia del arte, cuyo ponente es Eduardo Nieto Cruz, al que todos mayormente conocéis. Es licenciado en historia del arte, hermano mayor de la hermandad del Santo Cristo de la Salud de Málaga, fotógrafo, colaborador y amigo de esta hermandad. Así, sin más que decir, empezamos. Suya es la palabra. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. A mí se me caracteriza porque suelo ser una persona que rompo con todos los protocolos. Nunca me ha gustado. Es más, me encuentro hasta incómodo estar sentada aquí vosotros ahí del frente mío. Por tanto, esperemos que lo paséis bien, que aprendamos todo un poquito más de la vida de este venerable anciano. Y que cuando acabe mi pequeña charlita, que ojo, que son cuatro folios solos, no asustaros, que no es una cosa muy legal. Ah, me encanta que os riáis. Porque esto significa que tenéis el espíritu de San Antón. Os explico. Él cuenta San Atanasio, que es el cronista de la vida de este monje en Acoreta, que estando él con un grupo de monjes, los que fundó una orden a los pecares, como se llamaba, vio a un cazador que se estaba riendo, los curas. Dice, mira tú los curas riéndose. Y le sentó mal. Y le dijo al santo, muy mal, por reprimirnos. Y dice, ¿por qué? Mira, cazador, coge tu arco y tira una flecha. Chau, tira una flecha. Tira otra más, por favor. Tira otra más. Tira otra más. Y ya lo me ha dado un poco mosqueado, ¿no? Hasta que tiró todo. Y dice, mira, yo no puedo tirar más flechas. Y dice, ¿tú ves? No se puede tener la tensión continua. Hay que tener un momento de relax en esta vida. Por tanto, aprendamos de este santo, de que hay que pasárselo bien, y de que todos nosotros aprendamos un poquito más de la vida de este hombre. Bueno, esto no es un pregón, ¿eh? Por tanto, olvidarse de que yo me empiece ahora a emocionarme, diciendo que cada 16 de enero, bajando la calle Correo, el santo va a hombro de su hermano. Con antorchas encendidas y fuegos en la ventana. San Antonio, mira. O sea, eso sería precioso para un pregón. Pero no, un pregón. Tampoco voy a empezar a hablar diciendo, queridos hermanos, estamos reunidos todos en memoria de este santo patriarca, no. Tampoco es una homilía. Por tanto, ¿esto qué va a ser? Pues mire usted, yo mismo lo sé cómo voy a acabar. Año del Señor, de 251. Allá en Egipto, nace un hombre en el seno de una familia bien, adinerada, tiene una hermana, más pequeña que él, y de pronto escucha una voz en su interior, cuando tiene unos 20 años, más o menos, como vosotros, jóvenes de la hermandad. Y dice esa voz, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, y hallarás un tesoro en el cielo. Y dicho y hecho, vendió todo. Lo entregó a los pobres, y se fue al desierto. Primero, gran misterio. Y se va, en esa lejana sierra de Egipto, a vivir en una cueva, donde nadie lo viera. Y donde prácticamente pasó la mayor parte de su vida, 80 años, más de 80 años en una cueva, apenas le daba el sol, y retirado del mundanal ruido. Es decir, lo encontramos con un personaje único, con una fe arrolladora en Dios, y que tuvo una labor posterior importantísima en todo lo que es la que dice anda. Miren, yo puedo, como van a tenerlo en el boletín de la hermandad, que aquí te lo voy a dar después, pila, para que no me pongas verde, porque esta señora que tiene la culpa, en la feria de Málaga me hizo un compromiso, ¿cierto o no? ¿Te acuerdas, no? Con tu marido, ¿eh? ¿Te acuerdas o no? Dice, tienes que entregarme un artículo, padre, buenas noches, tienes que entregarme un artículo, sobre la pintura española y San Antón. Digo, vale, estupendo, afecto el reto. Pero fue culpa mía de que no entregara el artículo, como yo, tú sabes, que estoy siempre a un estrés diario, pues digo, te prometo solemnemente de que todavía te ha dicho. No, no, me prometes no, va a tener una conferencia del santo, diga, anda. Y me encantó, oye. ¿Y sabes por qué me encantó? Porque soy una gente extraordinaria. Yo cuando vengo aquí, me descargo de la granidad que tengo en la ciudad, veo a la gente en las puertas abiertas, cuando pasa el santo, las promesas y la devoción que tenía con las ruedas de fuego, que yo en el primer año me quedé impactado. Verás, no es por nada, porque también conocía a otro pueblo que Olías, que también cuando sale a San Vicente Ferrer, la gente en promesa le echa ruedas de fuego en las ventanas, en los balcones. Y digo, anda, la conexión del fuego, hablaremos del tema ese, ¿no? Y me quedé prendado, ¿no? Y sobre todo, la hospitalidad vuestra, oye, que yo veía las casas abiertas, cosa que es mala, que no lo veía nunca, nadie por medio, la gente con un respeto alucinante y sobre todo el frío tan tremendo que hace, a no ser el 16 de enero. Yo te lo juro, ¿eh? Ese día después, la caja de, ¿cómo se llama, hombre? De anfetamol de este, pues ya la gasto entera, porque te lo juro, las defensas bajan a mil por mil. Pero bueno, aquí tenéis para hincharse después de la historia. Pero voy a empezar un poco a hablar del santo. He traído una estampa popular que va perfecta a lo que es la figura de San Antonio. A ver si todo el mundo, cuando acabe esta lámina, que es la que más se va a proyectar en el tiempo. Esto, ahora. Y aquí tenemos todos los elementos que nos encontramos a lo largo de la historia del arte en la figura de San Antonio. Vamos a ir de abajo arriba, ¿vale? Bien. Primero, ¿por qué existen tantos animales? ¿Y por qué a San Antonio se le considera el cuadro de los animales domésticos? Pues sencillamente, porque él tiene una visión que se dice en su sueño, que tiene que visitar a una figura, que es San Pablo, el mitaño, que estaba recluido en un bosque, y que los seres de la naturaleza te guiarán. Bien. Se encuentra un centavo, mitad hombre, mitad caballo, y le va a indicar el camino. Se encuentra un lobo, y le va a indicar todo el camino. Se encuentra una serie de animales, y hasta que por fin llega al lugar donde está San Pablo, el mitaño. Una iconografía del encuentro que Diego Velázquez le inmortaliza que está en el Museo del Prado. Pero aparece un animal el más importante de todos, el cerdo. Esa figurita que está tan simpáticamente a los pies del santo, con un collar que le trae una campanita, y que eso tiene una explicación. Primero, aparece, si usted se ha dado cuenta que también es un cerdo natural, es enorme, pero vosotros sabéis mejor que yo cómo es la figura de San Antonio más en vuestra mente y en vuestra memoria colectiva. Si tenemos el cerdo, fíjate, habló medio foro del cerdo, ¿no? Es una figura que tiene mucha simbología con San Antonio. Primero, un animal que tiene una tez del tono rosáceo, igual que la piel del santo porque antes le daba la luz. ¿Pero cómo se diferenciaba ese cerdo? Porque todos tenían en el cuello una campanita. los dejaban que corretaran por las calles y por los campos, como si fuesen las vacas sagradas del aire para los gritarios. Y nadie osaba tocarnos aunque pasaran hambre porque sabían que los monstruos cuidaban para alimentarlos y que por la grasa del animal los curaban. Eso es, punto dos. Tenemos ¿cómo se viste San Antón en toda la ecografía del arte? Viste túnica, ceñida, muy bien, y un manto llamado cogulla, ¿eso qué es? Lo miren ustedes. Propio de los santos fundadores de orden religioso. y un capuchón que suele currir o no currir la cabeza. Tercero, lo que lleva en la mano un libro de la orden antonina, orden que fundara, el santo, habitualmente aparece sujeto o abierto en posición de leer. y en la mano creo que lleva, oye, pues lleva un báculo, un bastón que puede acabar. Fijaros bien cómo va a acabar el reforme. Vamos a ver el reforme en la sección. En forma de rabo de celto, un báculo porque es símbolo de la orden, del jefe, del presidente de la orden, uno. Segundo, puede acabar en dos travesaños como dos superpuestas, símbolo del fundador de orden. Y lo más importante, acaba en una mureta con una T que la corta la achica y se pega al mando. La tau, letra griega, la alfalto griego. Es una contracción de la mureta en la que se apoyaba el general de la orden al anciano en la época ya última de su vida y que se sube a la destidura y que es un signo que después la orden antonina lo asume como suyo. ¿Vale? Entonces, creo que todos esos son los elementos que tiene San Antonio amén. 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 Amén.